¡Suscríbete al canal! Y luego pasaremos por lo que creemos que ocurrirá, pasaremos por los comentarios que habéis dejado en Twitter y después, o de hecho antes, quizás algunos de los memes que os he dejado por ahí son la risa sobre el acercamiento de la oscuridad, ¿vale? Así que, ¡vamos para allá! Antes de pasar por Twitter, por cierto, seguidme en Twitter, vamos a pasar por lo que sabemos que va a ocurrir, ¿vale? Y antes que nada, aún nos queda por ver la cinemática que se filtró hace, no sé, me parece que un par de semanas, ya os lo comenté, en el que... No, la verdad, no os lo voy a spoilear aquí, ¿vale? ¿Para qué spoilear, vale? Pero queda ver esa cinemática. Si queréis verla, checad uno de los vídeos que os subí hace unas semanas. Al margen de eso, también queda esperar qué ocurrirá con el Todopoderoso, quiero decir, ¿a cuánto llevamos? Dos meses y pico. Dos meses y pico y en dos meses y pico apenas ha tenido impacto el hecho de que el Todopoderoso esté a punto de arrasar la ciudad. Si os fijáis en las conversaciones que hay en la torre, es en plan... ¿Qué cojones estáis pensando? Por no decirlo de juegos de guardianes, ¿vale? En fin, es... En términos de historia y lore, es risas, ¿vale? Pero sí, en fin, aún queda ver qué ocurrirá con eso. Y bueno, ya os mostré, de hecho, imágenes de errores que le aparecía a gente dentro del juego en el que podían ver la torre semidestruida. Tirando más hacia la parte de Berberso, lo cual probablemente le alegre a muchos, aunque no creo que se carguen de Berberso, ¿vale? En fin, al margen de todo eso, también esperamos aún más noticias sobre lo que sea que ocurra la próxima temporada y el cómo se entrelazará esta y la próxima temporada. No sabemos si habrá algún evento similar al que hubo la temporada anterior, la temporada del Alba, en el que tuvimos que farmear... Ah, no recuerdo cuánto fractalina, cuánta fractalina... Oh, Dios mío, la fractalina. En fin, no recuerdo cuánta de esas tuvimos que farmear entre toda la comunidad para avanzar en el evento, pero quizás haya algo similar. Espero que no vuelva a ser con Torres Serafín, por favor, porque la gente no está contenta con eso. Al margen de todo eso, Titán también esperamos que sea destruido. Pero sí hice un vídeo al completo hablando sobre ello hace unos días y destacando uno de los más importantes datos es que toda la flota de pirámides está llegando al Sistema Solar. De hecho, prácticamente está dentro y el primer planeta al que va a acercarse es Saturno. Y una de las lunas de Saturno es Titán, así que probablemente sea la primera destinación en ser jodida por la oscuridad, ¿vale? Es lo más seguro. Además, dentro del juego, esto es muy interesante, dentro del juego, si os fijáis en el emblema, ahora aparece como por tiempo limitado. Lo cual es muy interesante, ¿vale? O sea, la temporada anterior y el resto de Destiny 2 no ha aparecido por tiempo limitado hasta ahora. Lo cual es muy sospechoso. No nos han confirmado nada, pero, joder, estamos bastante seguros de que va a irse. Si no, esta próxima temporada, la siguiente, la temporada 12. Así que aprovechad, Titán. Supongo que eso es todo lo que podemos decir al respecto. Pero sí, eso es lo que sabemos que va a ocurrir. Lo de Titán es como lo menos confirmado de lo que sabemos. De hecho, no está confirmado. Pero casi que lo confirmo, quiero decir eso. Parece muy obvio. De todos modos, eso es lo más importante que sabemos por ahora. Además de las noticias que caben esperar sobre la temporada 11 y, de hecho, la 12. Y lo que queda, perdón, la expansión de otoño. Es decir, alrededor de estas fechas, alrededor de mayo, junio, es cuando comienzan a revelar la gran expansión de otoño. Así que esperemos que pronto bungee nos dé las grandes noticias. Y dejémonos de tantos leaks y tantas filtraciones. Hoy mismo os he subido una filtración, ¿vale? Sí, es como de las más verídicas que hemos tenido. Pero, como siempre os digo, tomad las filtraciones como lo que son, ¿vale? Es buena información si quieres estar al tanto del juego, pero nada confirmado, ¿vale? Así que contad con ello. Pues eso es lo más importante, al menos de lo que sabemos. Y ahora, vamos a pasar por algunos de los memes que compartí con vosotros. Tenemos el de el nuevo boss de la oscuridad. Por cierto, estas imágenes las he encontrado por ahí. Estaba buscando imágenes para hacer la miniatura que habréis visto en el vídeo. Y me he topado con estas que además es como que encajan perfecta con la temática de la próxima temporada. A ver, creo que ya los pilláis y no hace falta explicarlos. Y si no los entendéis, no os lo voy a explicar ello. Vais a tener que ir a leerlo a los comentarios, ¿vale? Porque es que si no, no tiene tanta gracia. Este es bastante gracioso también. Y bueno, creo que tengo a algunos otros por ahí. Quiero decir, es lo que hemos estado haciendo las últimas semanas en Twitter. Ahí tenéis el mapa que se filtró de las destinaciones de año 4. En fin, ahí habéis visto unos cuantos. Seguidme en Twitter si ya no lo hacéis. Y ahora, pasando a todos los comentarios que me habéis dejado que son como tropecientos. Vamos a actualizar esto, pero ¿cuánto? En media hora, en 30 minutos, tenemos aquí... ¿Cuántos comentarios? Déjame leer. Tenemos 40 comentarios en 30 minutos. Así que vamos a ver qué esperáis vosotros que ocurra antes de que termine la temporada. Zaris dice, yo esperaba que hiciese el Omnipotente una zona explorable como la Corazado. ¿Pero qué se le va a hacer? Mira, sí, Zaris, sí. Bueno, sueñas mucho, la verdad. O sea, quiero decir, habría molado, ¿vale? Y de hecho, mira, si te fijas en el arte conceptual de Destiny 2 antes de lanzarlo, mira, quizás podríamos incluso teorizar. Pero siendo la temporada que ha sido hoy, no me esperaba mucho más. PequeñoRacer dice, ¿alguna cinemática de Titán siendo destruido? Yo también, ¿vale? Si no, esta... En verdad, creo personalmente que Titán será destruido como para la temporada 12. Final de la 11, 12, eso es lo que espero. O sea, creo que va a ser destruido pronto. Tiempo limitado, pero más o menos espero que sea entonces. Porque como no han dado aviso, dudo que lo destruyan el 9 de junio, que es cuando comienza la próxima temporada. Ya veremos. Luego, MG Draw, hello there. Rodrigo dice, ¿algo más de lore o algo así que nos motive a saber qué se viene en la siguiente temporada? Seguramente, Rodrigo. Es decir, las temporadas de este año, de este año 3, parece que se entrelazan bastante bien entre sí, así que seguramente haya algo así. Nacho dice, conseguir sombra. Ripper dice, el amor de ella. Andrus dice, solo espero algo guapo para reventar el omnipotente. Del estilo, haz cuatro trillones de eventos serafíntos. Bueno, es coña, obviamente, dice. Nah, pero alguna misióncilla más sí que sería crema. Obviamente estaría genial, sí. Estaría genial. La verdad, dudo que haya alguna otra misión, personalmente. Dudo que haya alguna otra misión antes de que termine la temporada. Pero quizás algún evento, ¿vale? Como el que os he comentado, algo rollo farmear entre todos. Ya veremos. Poder jugar a Osiris alguna vez. Mételo en el Discord y ahí encontrarás gente 100%. Colaboración con Doritos, dice Dante. Ya sabéis por qué va eso. Isaac dice, ¿a que Bungie deje de hacer mierda y empiece a trabajar como debe? Oye, Isaac, sí, obviamente, esta temporada ha sido de las peores con diferencia. Pero tampoco hay que comentar de esta forma, ¿vale? Intenta añadir algo constructivo en esos comentarios. Erecos dice, nada. Saúl, acabar la agonía. Spartan dice, que ya me ame. Una filtración del nuevo DLC y alguna misión de arma ritual. Esperas mucho. O sea, lo de la filtración, seguramente, ¿vale? Porque es que cada 2x3 hay nuevas filtraciones. Pero nueva misión de arma ritual, lo dudo. Otro salón por ahí, nada. August dice, algo bueno. Vicente dice, que llegue la desconocida. Explote el titán. Nueva raza, localizaciones y demás. Dios, Vicente, tío. Sí que tienes buenas expectativas ahí. A mí también me gustaría eso. Brigan dice, a mí me gustaría algo parecido a la Guerra Roja cuando nos tuvimos que subir a Lord Mighty. La verdad. Pero supongo que en su lugar me traen alguna cinemática de cómo Rasputin va a reventarlo. Y al final lo hacen las pirámides por cruzarse con él. Ya veremos. Agustín dice, tío, igual, ¿todavía sigue el bug ese o no sé qué del Estadia con Crossplay? El que se desbloquea el pase. Creo que sí, Agustín. O sea, en principio no es un bug. Es como que lo decidieron hacer así. No sé por qué es. Igual lo hicieron para atraer a más gente. Quién sabe. No lo sé. Samuel dice, que Zavala por fin haga algo por la ciudad en vez de dejarnos todo siempre. Estaría bien también. Yoha dice, una cinemática o tráiler de lo que nos espera. Cez dice, mínimo visitar el Todopoderoso por última vez como misión para colocar un localizador de blancos o algo parecido y ayudar a Rasputin en fijar el objetivo y destruirlo con eficiencia. Mira, quién sabe. O sea, como lo has detallado tanto, casi que hasta me lo espero. Pero personalmente dudo que haya algo así, pero recuerdo que en la base de datos había comentarios de Ana respecto a lo que pasará. Así que quién sabe, no lo sé. Francisco dice, al concluir los últimos días una cinemática de una destrucción de un planeta o algo, pues no se sabe si el Todopoderoso tenga la fuerza necesaria y otro avance de las pirámides o algo que muestre un detalle extra de la oscuridad. Sí, yo también espero que el teaser que entrara a este en la próxima temporada no solo nos dé algo sobre la oscuridad, en plan ya sabemos que están llegando, sino como un teaser más, algún tipo de pista, por así decirlo. Kutz dice que aparezca Elsa, la desconocida. Molaría que regresase, ya era ahora. Es decir, en cuanto la vea es lo primero que pensaré. Martibi que devuelva el dinero. Lord Hacker dice de Bungie, nada. Alan dice, Hashim Malfour, es mi sueño desde pequeño. Lo dudo, no tiene mucho que ver con esta temporada, pero ya veremos. Carlos dice, algún trailer de la próxima temporada. Joaquín, ya me ame. Sergio, nada, nada. Alguna cinemática épica, que explote Titán. Una filtración del DLC de otoño. Destrucción de Titán. Fuerte abrazo, fuerte abrazo Marcos. Sí, una promo de Doritos. Sí, seguro que la promo de Doritos termina cayendo. Ya sabéis a lo que se refiere y si no lees los comentarios, chavales. En fin, con esto creo que vamos a terminar el vídeo. Ni siquiera pretendía hacerlo tan largo, pero es que, damn, ¿habéis comentado tanto? Y seguro que hay más si actualizo ahora, ¿sabes? Pero, hey, he pasado por los que me han dado tiempo, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Y ahora me dejaréis vosotros en los comentarios, los de YouTube, lo que pensáis que ocurrirá antes de que termine esta temporada. Y que dará lugar a la siguiente. O lo que sea que penséis, ¿vale? Así que, abajo en los comentarios. Y las próximas tres semanas que quedan de esta temporada, pues, a ver qué onda. Vale, a ver quién está malo cierto y quién no. Y a ver qué onda con los Doritos. En fin, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Decidme qué onda abajo en los comentarios. Suscribiros ahora en los Thais. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!